El sábado 31 de octubre la capital se llenará de diversión terrorífica. Cuarta noche en negro que teñirá de oscuridad y gentío el casco histórico de la ciudad. Plaza Vieja, Puerta de Porchena, Teatro Apolo o la Plaza del Educador vivirán una treintena de actividades que arrancarán con un espectáculo aérico. Ahí se van a llevar a cabo alrededor de 30 actividades que van a estar repartidas en seis escenarios principales que se ubican en la Puerta de Porchena, en la Plaza Vieja, en Pablo Cazar, en la Plaza del Educador, en el Paseo y en la calle Doctor Gómez Culler. El casco histórico en negro se va a iniciar en torno a las 7 de la tarde y ya no parará hasta pasada la medianoche. Entre las novedades de esta edición, un escalofriante pasa calles en el que cualquiera puede participar. Eso sí, se va disfrazado. Otro plato fuerte, el internado maldito en la Plaza Pablo Cazar, Marqués de Heredia, para mayores de 14 años. En Pablo Cazar se va a levantar el internado maldito para mayores de 14 años, entre cuyos muros puede pasar, imagino, cualquier cosa. Otra novedad también es la ampliación de las actividades hasta la Plaza Circular, cumpliendo así con una demanda de los comercios de la parte baja del paseo, que siempre decían que nos quedábamos de la mitad hacia arriba. Bueno, pues ahora ya llegamos hasta abajo, hasta la parte superior. Conciertos, talleres, magia o exhibiciones para vivir la noche más temible del año. Una velada que llenará de monstruos y diablos el corazón de la capital.